Música Siempre es un placer trabajar con Lycra, con la tecnología, con estas grandes fibras cómodas En eso está inspirada mi colección de hombres para Colombia Techs 2015, para Lycra, para Invista Esta es una colección inspirada en la calle, el Street Vision, lo urbano Tiene jogging pants en suplex, tiene t-shirts con la fibra Lycra Estamos manejando el spacer, que todos sabemos en qué se usa el spacer Tenemos unos overcoats, unas chaquetas muy interesantes en este material Y pues obviamente trabajando con grandes empresas como Protela, como Balalaica, Textilia Todas estas empresas colombianas que hacen el gran esfuerzo de tejer en este país Música Esta colección se llama Tejidos Fibrosos Es una colección sobre las cicatrices, que son los tejidos fibrosos de la piel Es un poco una metáfora del dolor de una forma un poco romántica Pero sobre todo rescatando la fibra Lycra, que es una fibra que estira Esa es como la particularidad de un tejido fibroso o de una cicatriz, que es un estiramiento sobre la piel Entonces un poco la sensación de esa Lycra sobre la piel, ese estiramiento sobre la piel, sobre el cuerpo Y esa flexibilidad que te vuelve a generar en el cuerpo Y digamos que la cicatriz también es una regeneración Entonces tuve en cuenta como ese tema de las propiedades textiles Cómo se me traducían a un concepto que en este caso fue un concepto de la piel del ser humano Esta pasarela la desarrollamos en conjunto con Laura Trabajamos de la mano juntas Y básicamente lo que queríamos hacer era prendas deportivas que se pudieran usar en la calle Y está inspirada en ropa de deporte Ropa que se pueda mover, que se deje estirar, que podamos caminar, que podamos sentirnos cómodos Y la idea de los estampados fue como autopistas que se cruzan, como vías que se cruzan Y se encuentran en diferentes caminos Y fuimos desarrollándola a través de las telas que también nos dieron como esa lectura Que fueron formando las prendas de esta colección La experiencia, buenísima, trabajar con Lycra ha sido increíble Ya habíamos trabajado el año pasado haciendo otra colección Y ha sido algo muy bonito de experimentar con telas de Lycra aquí en nuestra colección Nos sentimos muy identificados con la fibra Lycra en la marca Porque nos gusta jugar con siluetas ajustadas y siluetas amplias Y pues la comodidad que da la fibra completamente se ajusta y se adapta A lo que nosotros queremos transmitir como marca masculina Y como propuesta estética de la moda para nosotros Esta colección que presentamos es una colección en co-creación con María Luisa Ortiz Y la tendencia que estamos proponiendo para esta colección es Blancos, muy blancos, con acentos crudos y con algunos tonos de grises La fibra Lycra siempre ha estado presente desde las creaciones iniciales Y precisamente es buscando esa forma de adecuación y adaptación de las prendas al cuerpo femenino He hecho algo que de verdad que me ha encantado Por primera vez saco una colección de vestidos de baño Y incursionar en estas telas stretch y fusionarlas y darle una textura de neopreno o de buceo De verdad que fue algo que hacer esta investigación y haberla logrado Y para eso estamparlas en sublimación y luego cortarlas en láser Para mí fue totalmente una experiencia Y la que recreó esta historia fueron las calles de Cartagena Los detalles de los balcones, de las puertas, las trinitarias Es una colección que tiene ese colorido caribeño Que es propio de donde estoy De verdad que fue una experiencia maravillosa Y quiero dar las gracias a Lycra Por darme la oportunidad de verdad Experimentar algo nuevo dentro de mi carrera We're in heaven today They dreams this way We're in heaven today They dreams this way We're in heaven today